Como tú dices, en Brasil nos hacía burla de Corinthians o Palmeiras de São Paulo y es parte de... Nunca llegué a pelear con nadie porque hacía ese fútbol. Pero hoy en día, si te topas aficionado sin querer y tú estás con la playera equivocada, olvídate. O sea, todavía pasa eso en las calles. Sí, además en Brasil todavía. Sí, en Brasil mucho. O sea, ¿cuál es la rivalidad más fuerte en Brasil? ¿Fla-Flu? No, Corinthians-Palmeiras. Corinthians-Palmeiras, sí. Oye, si tú vas a un metro, mucha gente agarra un metro allá. Si tú vas a un metro, por ejemplo, tú estás con una playera normal pero que es verde. Verde, listo. Verde nada más, así como esa, pero verde. Verde. Y Corinthians es negro y blanco, olvídate. Ellos hacen quitar tu playera porque es verde. ¿Así en la calle? Sí, en la calle. La playera de todo el mundo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por? ¿No más? Porque es verde. ¿Por qué es verde? ¿Igualidad? Por la rivalidad porque Palmeiras usa verde. O sea, ¿no puedes visitar como turista de todos modos? Ah, no, sí, pero si tú vas un metro en un día de partido y agarran los aficionados. Ah, en un día de partido, ok. Que tú no sabes, muchos no saben. Sí. No, adiós. Yo una vez jugué pelo Corinthians, ya jugué mucho, y fui a una partida, un clásico contra Santos, que es de Neymar. Sí. Y algunos jugadores de Corinthians estaban con un tenis verde. Y fue la torcida organizada de Corinthians, que es mucho famosa. Mandaste quitar los jugadores, no pueden jugar así. ¿Con los tacos de fútbol? Con los tacos verdes, ¿no? No, 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 no puedes. Un clásico contra Santos. Los mercuriales, que salió verde. Sí, los verdes, sí, me acuerdo cuáles. Quítale, no puedes ayudar con esto. Nomás las negras y blancas. No manches. Salió tu color, sí, rosa, pero verde, que salieron los nuevos verdes, los mandaron quitar. Sí, son locos. Ni aunque tuvieran contrato con Nike. No, tenían contrato con Nike, pero mandaron cambiar y pusieron tus tacos. Sí. Si fuera Nike verde, no puedes. Yo tenía entendido que, bueno, sé que es un pensamiento general, porque ahorita pasó mucha polémica con el Divo Martínez, con el Mundial. Que eso pasaba más en Argentina. O sea, que la gente hincha en Argentina sí era más, este, pues conservadora en ese sentido. Y sí era más agresiva con la gente que no apoyaba a su club. Pero no sabía que en Brasil también se... O crean así hasta peor. Yo creo que en Brasil es más complicado que todo el mundo. Sí. En Brasil si no ganas... En Brasil tú puedes estar en primer lugar Corinthians o Palmeiras, pero si no gana el Clásico, en el otro día los aficionados aparecen en el club. Sí. Trenamiento. Para protestar. Mucha gente no sabe por qué crees que Roberto Carlos dejó de jugar en Corinthians. ¿Ah? ¿Roberto Carlos lo amenazaron de muerte a Roberto Carlos? ¿A Roberto Carlos? Sí. Cuando perdió para Tolima a Libertadores, rompieron todos los carros de los jugadores, los aficionados, fueron al club, hablaron con Fenómeno y hablaron de Roberto Carlos. Iba a su departamento con cuentes, ¿ah? Con cuentes. Para despertarlo a madrugada mejor se fue. Así son Brasil. ¿Por no ganar un Clásico? Por no ganar era una Libertadores. Ah, Libertadores. Porque no había ganado Corinthians Libertadores. Ok. O sea, si ahorita Fluminense hubiera perdido la Libertadores contra Boca también hubiera pasado algo parecido. No creo porque era una final. No, porque era final. Sí. Ahora, si fuera un clásico, sí. Contra Flamengo, Vasco. O sea, pesa más un clásico que una final de Libertadores. Lo que era Corinthians y Flamengo, los aficionados, están muy, muy complicados ellos. ¿Y a qué se debe eso? Pues que son muy aficionados. Son locos. Pero o sea, ¿no tendrá que ver con alguna problemática social? Que a lo mejor y su único escape es ver a su equipo ganar y si no tienen eso ya no entienden, no saben descargar eso en otras áreas de su vida. No, no, tranquilo. No, que nada. O quieres que invadimos otra vez el club y hacemos eso y no sé qué. Si no ganar mañana, ya dices, si no ganar el próximo juego, vamos a decir que a veces los aficionados corren con jugadores. Corre un entrenador de Corinthians. Sí, sí, sí. Bueno, con el entrenador lo puedo entender más. No, pero porque hace años, años creo, nosotros ni era ni nacido. Tuvo un problema de violación en otro país. Ok. Y los aficionados, ni yo sabía. Sí, sí. Y los aficionados sabía y no, o sea, no va, no va. No va, no quiere. No queremos, no queremos violadores en el equipo. Así es, y nada más fue un partido, ¿ah? Sí, nada más uno. Un partido y ya. No aguantó la presión. La presión. Así brasilista está bien fiel. En Brasil, sí. Y amenazan hasta hijos, esposos. Y a ustedes no les tocó nada de esto cuando estaban jugando en Brasil? Cuando empezaban su carrera? No, gracias a Dios. O sea, eso es más actual, entonces. No, siempre hubo. Sí, pero como dice Claver, gracias a Dios siempre nos tocó ser campeones, ¿no? Sí, hermano. ¿Dónde pasamos? Gracias a Dios. En 40, ok, queríamos campeones ahí, pero sí iban a los aficionados, pero nunca pasó esa de, ay, tú te vamos a matar. Yo no sé qué. Yo no, no más una vez de cambiar los tacos y ya, pero amenazas así, ¿no? Qué bien son. Es que, es que como Tijuana, ves la equipo de Tijuana, puro usa tacos rojos. Sí. Es el contrato que tienen ellos. Si muchos tienen contrato con Nike, con Adidas, no importa, tienes que pintar los tenis de rojo. Y así juegan ellos. Entonces, es, es, tú tienes que, que se apegar a lo que dicen, pues los club. Si no, pues, te vas, pues, así como es. Y es lo bueno, a veces, a veces entiende muchas cosas. México es muy bueno. Yo le digo a él que es, es, es muy bonito. Chihuahua, Chihuahua parece mucho Estados Unidos. Es muy limpo Chihuahua. O sea, muy bonito, de verdad. Muy a gusto de estar acá.